Siga, siga, siga bailando, siga, siga, siga gozando Y ahora, lo que te gusta Eso, eso, eso Solo para, para, para gozar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Leyva, leyva, leyva ¡Salud, salud! ¡Ey! Somos, somos, los federales Somos, somos, los federales ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ey! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ey! Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta La gente se pone a la gente más alegre Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta ¡Ey, ey, 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 ey La gente que está bailando La gente de San Juan de Gini ¿Dónde está? Eso La gente de La Laus ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente de Guarza ¿Dónde está la gente de Guarza? La familia de Guarza La familia de Lozano Aquí está En el escenario La Orquesta de Cuentitudes Somos seminarios ¡Ay, ay, ay! ¡Somos de la verdad gozar! ¡Buenos de la verdad! ¡Eso! 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 ¡Eso sabrosa! 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 Y ahora mis amigos arriba Sente arriba, seguido brazo 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 ¡Pum! ¡Toma, señor! ¡Fuera, señor! ¡La gente que está gritando! ¡La gente que está tomando! ¡Sanfán de Iris! ¡En esta fiesta maravillosa con todos ustedes! ¡A toda la gente que la pasa súper bien, súper chévere! ¡La gente que está tomando! ¡Arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la cerveza! ¡Arriba la alegría, señores! ¡Eso! 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 ¡Otra vez! ¡Para bailar, para abrazar! ¡Salud! ¡Allá, allá! ¡Para empezar la noche! ¡Leiva! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora! Sí, y arriba Sí, y bailando Sí, y arriba Sí, y volviendo Sí Otra vez Sí, y arriba Sí, y brazo Sí, y arriba Sí, y volviendo Sí, y arriba Sí, y bailando Un gol Un gol que€ Yo quiero saber dónde están las mujeres alegres, levátenme la mano Las mujeres felices, las mujeres trabajadoras Las mujeres cambiadoras Las mujeres que trabajan una bulla Las mujeres solteras, un grito Eso, en el escenario Los favoritos, los engreídos, la orquesta de multitudes Somos temerarios Juancito, felicidad de muchachos, suena Buenas los amigos De Andra, Armonía, dos mil Buenas los muchachos No tomen mucho muchachos, no hay ni idea de calma ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ajá, corazón! ¡Toda la vida! ¡Salud! 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 Leiva, 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 leiva Leiva, leiva, leiva ¡Las familias Vázquez! ¡Solo una, solo una, solo una, solo una más ¡Eso! 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 ¡Así, así! ¡Ózalo! Las mujeres solteras de esos cristal Las mujeres alegres, contentas, felices Las mujeres trabajadoras Así es, así es ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente contenta? Seguimos en el escenario ¡Chau! Aquí está en el escenario Manolito Virgüe ¡Vámonos, Leonor! ¡A gozarlo! ¡Déselo! Para que yo quiero la vida Si tu mundo ya no es para Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí ¡Eso! 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 Más uses ¿Cómo quisiera que vuelvas a mí Pa' de entregarle mi yo mi corazón Ni te citaré Que ti besidesiki Mucho más que antes Te quiero, mi amor Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es vaga Para que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí Algún día, algún día Para toda la gente que está bailando, la gente que está gozando, San Juan de Guiris ¿Dónde está la gente de San Juan de Guiris? Eso, para todos ustedes, la gente que está bailando, la gente que está gozando Estamos de fiesta, si o no, estamos de fiesta A todos ustedes en esta fiesta, la gente que está gritando La gente más alegre, una bulla No se escucha, la gente más alegre, una bulla Eso, sigue en el escenario La Orgesta de Multitudes Somos el bailario Juancito Feliciero Cochaches Manolito Virgüez Eso Vamos a bailar ¡Eso, eso, eso! ¡Sabrosura, sabrosura, sabrosura! ¡Así! Ay, ay, ay En teleproducciones Edison Mamón Daniel López en Estados Unidos ¡Vaya! ¡Le ando, Maranda! ¡Vaya! 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 Cariño mío, dime si me quieres Cariño mío, dime la verdad Cariño mío, dime si me quieres Cariño mío, dime la verdad Si tú me quieres, vámonos Si tú me quieres, déjame Sabe lo mucho que te quiero, sabe lo mucho que te amo Sabe lo mucho que te quiero, sabe lo mucho que te amo Si no me quieres, vamos, no, si no me quieres, déjame Si no me quieres, vamos, no, si no me quieres, déjame Algún día voy a comprar ese coro La cervecina, a brindarle Eso, eso, así, así, así A toda la gente que está bailando La gente que está gozando en esta fiesta A toda la gente bella que está brindando A la gente que está tomando A la gente que está bailando A gozar Como lo represe multitudes, somos temerarios Juancino Feliciano Cochache Suena para ti, báilalo Venga, venga, venga Ay, ay, ay Esa dicha quisiera tener yo Esa dicha, la verdad, la quisiera tener Venga, venga Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene rayo De tener veinte mujeres, a ninguna van a tenerla Eso, eso, eso Todo gallo se conoce Cuando canta en barrio ajero Cuando sacude sus alas Por el pico se conoce Cuando el gallo llega viejo Yo no quisiera tener esa dicha Porque dice que de viejo Puebla saca la gallina Bueno, eso Eso, tu amor Ay, mi querida 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 Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido va de hambre Ay, mi querida Ay, mi querida Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido va de hambre Vuelta, Leonor Vamos a ver la cintura El cuello, el cuello Cualquier cosa De la cancha de San Juan de Guinness Así lo vas a Voy a De eso, de eso, de eso A bailar, a gozar Salud, salud Quisiera tener la dicha La dicha que tiene Rayo De tener veinte mujeres A ninguna van a tenerla Todo gallo se conoce Cuando galla en barrio ajeno Cuando sacude a su sala Por el pico se conoce Salud, salud Cuando el rayo llega viejo Yo no me hiciera esa dicha Porque dice que de viejo No es más sana la gallina Baila, 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 baila A lo que sí Baila, guaron, silana Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido va de hambre Baila, guaron, silana Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido va de hambre Epa, eso, eso, eso ¿Se cansaron, sí o no? ¿Se cansaron? ¡A gozar! ¡Eso, eso, eso! ¡Fueganlo! ¡La gente le está tocando! ¡La gente le está gritando! ¡Ey, ey! ¡Oye! ¡Buena, Leónor Guaranga! Carmencita López en Estados Unidos ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Leiva, leiva, leiva ¡Eso! 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 ¡Buena! ¡Eso! 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 A la gente que está tomando A la gente que está cheveando Y la gente que está brindando Al santo patrón San Juan de Inis Eso, la gente que hoy baila A la gente que hoy la pasa súper chévere En su fiesta Y la gente que venido de diferentes lugares a bailar A gozar Andalito Bilber Vamos Bilber Vamos a ver lo que lo son ahora Por la gente que hoy la pasa Eso, eso A la gente Agrega ¡Vamos, Riqui! ¡Alecés! ¡Elecidita! 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 ¡Así, así! ¡Soy de arriba! ¡Soy de los brazos! ¡Soy de arriba! ¡Soy de los brazos! ¡Elecidita! ¿Cómo ves? Seguro de arriba, seguo brazos Seguro de arriba, seguo ternos Seguro de arriba, seguo brazos ¡Sí! Para toda la gente que está gritando La gente que está tomando Hombres y mujeres con las manos ponen arriba Hombres y mujeres con las manos ponen arriba Hombres y mujeres con las manos ponen arriba ¡Ya arriba! ¡Ya arriba! ¡Arriba! 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 La gente más alegre ¡Lobosa! ¡Para ti! La gente armonía dos mil Ahí está, ahí está, salud, salud ¿Qué es? ¡Eso! ¡Eso! ¡Para ti! ¡Para ti! Los topadores La gente armonía dos mil Hace así La gente que está tomando Arriba, arriba, arriba Y arriba ¡Eso! 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 ¡Mierda, amigo! ¡El Internacional Gigote! ¡Mierda, amigo! ¡Hi!' ¡Mierda, amigo! ¡Y arriba! Sí, cantando, sí, cantando, sí, bailando Sí, cantando, sí, cantando, sí, cantando, sí, bailando La gente que está tomando La gente feliz, ¿dónde está? ¿Dónde están los tomadores? Levátenme la cerveza La gente que está tomando, ¿dónde está? ¿Dónde está? La gente que está brindando Para todos ustedes en el escenario Los ricos en multitudes Somos temerarios ¡Feliciendo cochaches! Claro que sí Para Campo, restaurante Capestre es lo máximo El internacional Bigote Con la ponza La gente fascina, fuerte cariño Ese es mi Bigote Corazón Gracias por el cariño Bigote Y ahora Esta canción para todos ustedes San Juan de Luis, bailalo Eso, eso, eso Rigo Otra vez Su, 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 su Vamos, Renor Guaranda Vamos ahora Salud Barbercita La gente de Estados Unidos Para Otro y su, 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 su Salud 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 Para toda la gente que estamos viendo ¡Eso! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La niña se recibe! ¡La gente niña de Guaitambo! ¡La Guaitambo! ¡Ahora sí bailando! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! ¡Salud, salud! ¡Raunito Chávez! ¡Buena, Raunito Chávez! ¡Va, va, va, Chávez! ¡Sí! 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 Quiero por acá saludar a Lorena Jiménez ¿Dónde está Lorena? Lorena Jiménez, para Sharon Vázquez, para Thalía Asensio, para Erick Rojas A toda la marcha que está por acá, va a sonar y bailando Para Sharon Vázquez, para Thalía, Erick Rojas, para Lorena Jiménez A toda la gente que hoy baila y va a hacer esta fiesta La gente de San Juan de Iris, una bulla La gente más alegre, ¿dónde está? ¡Eso, así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, donde, donde sos! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene Rojas! Leiva, Leiva, Leiva ¡Juancito! ¡Felicione, muchachos! ¡La orquesta de multitudes! ¡Somos envenenarios! ¡Bueron Chirín, Perú! Oye, Leiva, 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 Leiva ¡Sus! Y arriba, los abrazos ¡Sus! Y arriba ¡Sus! Y mostrando ¡Sus! Y arriba ¡Sus! Dijendos Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Y la gente de San Juan es goza Y lo bailas Y lo gozas Qué rico Armonía 2000 Tomará Cuéntate, cuéntate, cuéntate Cuéntate, cuéntate, cuéntate Que lo bailes, que lo bailes Eso, eso, eso Así, así Sí, sí, sí Toma, 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 toma Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eso, eso, eso Buena Miki Ay, 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 ay A seguir con el espectáculo Sigue la pieza La rumba continúa Eso no No se detiene Ahora Llegó Para mí La gente de San Juan y Iris De arriba Manolito Manolito Ay, ay, ay Ay, ay Vamos a hablar Y vamos a hablar Vamos Deliciosa y bella Sí Qué ojo claro día Fabio tan hermoso Cuervo tan hermoso Cuervo tan hermoso Cabecita loca De pensar me muero Voy a ti ¿Por qué, por qué, por qué tan celosa Si eres, eres tan hermosa ¿Por qué, por qué tan celosa Si eres, eres rosa Ay, ay, ay Las mujeres solteras Así Amigo Eso La gente de San Juan y Iris Lo bailas y lo dosas A todos mismos te encantamos Pechosa y bella Cojo claro día Cabio tan hermoso Cuervo tan hermoso Cuervo tan hermoso Cabecita loca De pensar me muero Voy a ti Mi duda Quiero como quiero ¿Por qué, por qué, por qué tan celosa Quieres, eres tan hermosa ¿Por qué, por qué tan celosa Quieres, eres florosa ¿Por qué, por qué tan celosa Quieres, eres tan hermosa ¿Por qué, por qué tan celosa Quieres, eres tan hermosa ¿Dónde está la gente que no se cansa? ¿Se cansa los sí o no? ¿Se cansa los sí o no? ¿Y la gente que no se cansa dónde está? ¿La gente que no se cansa dónde está? ¡La gente va a salir en una bulla! Y baila, y baila, y goza Así, en el escenario, la orquesta de multitudes Somos Semerario Suena Para ti, San Juan de Iris Báilalo, gózalo Viene esta canción, para ti Sí, no, no ¿Por qué? ¿Por qué estás tomando ahora? Borracho ¿De verdad? ¡Jasolito Milweb! ¡Vamos a ver! 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 Y olvidarte, sin pensarlo dos veces, de tu lado me alejé Y ahora es todo el camino, con tu reloj de mi mente De contra el dolor y destino, he llegado a tu frente Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque de mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque de mi vida, mi único amor Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque de mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque de mi vida, mi único amor No quiero separarme nunca más de ti Para toda la gente que está gozando, para todos ustedes Con la mano para arriba, para arriba, para arriba, arriba Con la mano para arriba, y arriba, y arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres soleras? ¡Levantame la mano! ¿Dónde están las mujeres soleras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Soy soltera, y hago lo que quiero Soy soltera, y traigo lo que quiero Soy soltera, y hago lo que quiero Soy soltera, y chumo lo que quiero La mujer soltera es una bulla Seguimos en el escenario La orquesta de multitudes, somos temerarios Báilalo, gózalo Y ahora para ti, San Juan de Iris, lo baile y lo goza Somatito Langos Angelito Wilber Vamos a cantarle A la gente que se besa, San Juan de Iris ¡Eso! 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 ¡Así, así! ¡Buena, Vicky! La mujer de ahora se vive a la moda La mujer de ahora se vive a la moda Zapatito Langos, aunque ella no coman Zapatito Langos, aunque ella no coman Salen a la calle, salen a pasear Se hacen permanente, salen a buscar La boca en el sonso pa' hacerlo gastar La boca en el sonso pa' hacerlo gastar ¡Rabulito Chávez! ¡Sobre a la calle! ¡Oyelo! ¡Otra vez! ¡Ay, a nadie! ¡Eh, eh, eh, eh! La mujer de ahora te pica el rocín La mujer de ahora me pica el rocín Toda la violencia, toda la ilusión Toda la renoranza de su corazón ¡Combleta, mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida! ¡Combleta, mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Azul, la fascina! ¡Salud! ¡A usted! ¡Salud! ¡Salud! La gente más alegre Lo que están tomando Y ahora ¡A bailar y a gozar! ¡Y la fiesta sigue! ¡Sigue bailando y gozando en esta noche! ¡Salud! ¡Con la gente de San Juan de Lisán! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Ya sabe qué ver! La gente de Transporte Ceballos Para Edito Bisco Juan Para la gente de la voz que hoy está bailando y gozando Para Merli, Carlos Para Jennifer Para Yayo ¡Ah, ya está! Para toda la gente que hoy goza ¡Disfruta y sigue! ¡No paramos! ¡Emi y M! A toda la gente que hoy baila y goza también ¡Raulito Chávez! ¡Ay, ya está! ¡M&L Producciones! ¡Bueno amigo! ¡Carlos! ¡Vaya, los músicos! La gente de Armonía Armonía 2000 Tomará Los muchachos de Armonía 2000 ¡Vicky! ¡Vaya! ¡M&L Producciones! Grabando Seguimos A gozar con todos ustedes en esta fiesta Y la gente que se está tomando ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, ay, pa! ¡Otra vez! ¡Eso, eso, 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 eso ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Así, guay, champamba! ¡Gosta, goza! ¡Así! Labio rosal, con ojos de grana, tienes agua hembra para besar Labio rosal, con ojos de grana, tienes agua hembra para besar De valor, de conciencia, tienes agua hembra para besar De valor, de conciencia, tienes agua hembra para besar Aunque me maten a palo ya, estoy bueno a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy bueno a cualquier dolor De valor, de conciencia, tienes agua para mirar De valor, de conciencia, tienes agua para mirar Aunque me maten a palo ya, estoy bueno a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy bueno a cualquier dolor De valor, de conciencia, tienes agua para mirar De valor, de conciencia, tienes agua para mirar Vamos Raulito Chávez, a lo que así ¿Dónde están los aplausos? Venga los aplausos Ahora seguimos Va, chiquito Eso, eso, eso Venga los aplausos Venga los aplausos Venga, 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 venga Viene, amiga, me gusta tu cosa, amiga Viene, amiga, me gusta tu cosa, amiga Viene, amiga, me gusta tu cosa, amiga Un saludo para Isidro León, para Carlos Rosas, Alberto León Para Vidal, el chino de Chosica, Marco Rosas Eso, eso, eso Chiquito Chiquito Sonido Salberto Viene, amiga, me gusta tu cosa, amiga Sí, 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 sí Gracias, gracias por estar chingada, gracias Gracias por el cariño Viene, la amiga, me gusta tu cosa, amiga Viene, la amiga, me gusta tu cosa, amiga Sí, 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 sí Manoelito Huanca Bueno, Manoelito Huanca Gracias, gracias por el cariño Claro que sí Gracias, señor Huanca Eso Bueno, señor Huanca Manoelito Huanca Cariño, gracias Gracias, papi, por el cariño Manoelito Huanca ¿Dónde está Manuel? Doria A toda la gente sigue La rumba continúa Y ahora Vamos a bailar y a gozar Con toda la gente hermosa Esa Wanda Vinis Lo baila y lo goza Para Isidro León Carlos Rosas Alberto León Para Vidal El chino de Chosica Marco Rosas A bailar y a gozar Y le hizo calora Silver, le hizo calora Gracias por el codito A su Poco a poco Poco a poco ¿Quién tiene licencia Para ese volvete? Es super, a ver Buenas, chiquitos Buenas, chiquitos Matuelito Huanca En el calle Eso, eso, eso Ese frano Yerba Buena Donde el agua no corría He regalado He regalado Mis amores A quien no lo ofrecía A quien no lo ofrecía Desde lejos he venido Solamente por quererte A verte en brazos Amigo Grite, buena, respirada Grite, buena, respirada A quien no lo ofrecía A quien no lo ofrecía Se separa Como el olivo es Amargo es la despedida Amargo es la despedida Salud, hombres ¡Ale沒 que sabrán de iris! ¡Ale, hombre! ¡Ale, hombre! ¡Ale, hombre! ¡Ale, hombre! ¡Ale, hombre! Para Cintia Cineros Para Maffer Para Angie Vargas Para Angie Vargas Ayala Maffer Méndez Para Cintia Cineros Para Doris Asensio Para Eric Cuellar Para Juan Dina Guilar A toda la gente de San Juan Davidis Lo que está gozando Angie Vargas Para Maffer Méndez Y las manos Con la mano para arriba Con la mano para arriba Todo el mundo con la chela para arriba ¿Dónde está la gente más solera? Y la palma, la palma La palma para arriba La palma, la palma La palma para arriba Soltera, soltera, soltera Arriba, soltero, soltero Soltero para arriba La gente soltera un agullo Gózalo, disfrútalo Chavala Para ti, báilalo ¡Ajá! ¡Muera, Robert! ¡Muera, Robert! ¡Muera, Robert! ¡Muera, Robert! Yo que estoy enamorado, y siempre no he pensado en ti Me entiende como he frutado, no sé si has hecho de mí Tu cariño se ha trabado, como dado al corazón Me cubre con tu cariño, el veneno de tu amor Siento que te he arreglado, de todo mi corazón Amado el veneno de tu amor Tu cariño se ha trabado, como dado al corazón Me cubre con tu cariño, el veneno de tu amor ¿Qué estás tomando? ¡Oye! ¡Échale pues! ¡Ese coco! ¡Ese chiquito! ¡Sanamita! Creo que estoy enamorado, y siempre estoy pensando en ti Me entiende como he frutado, no sé si has hecho de mí Tu cariño se ha trabado, como dado al corazón Me cubre con tu cariño, el veneno de tu amor Siento que te he arreglado, de todo mi corazón Me cubre con tu cariño, el veneno de tu amor Tu cariño se ha trabado, como dado al corazón Me cubre con tu cariño, el veneno de tu amor ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Con las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡San Juan de Iris! ¡Lo baila! ¡No tomo balanza, no baila! ¡No tomo balanza! ¡No tomo balanza, no baila! ¡No tomo balanza, no baila! ¡No tomo balanza, no baila! De que no quiero seguir a recordar Nadie pregunte por qué sigo de mi mar De que no quiero seguir a recordar A la mujer, te contame Dime de por, sin decir ¿Por qué? La mujer me mandó a mí y me dejó si te sigo Mi corazón herido y ahora no está por mí Por haberte amado, por volverte a ver Ya veo que ni nada, con lo que soy yo contigo Entre copa y copa, mi querida se va acabando Ya veo que ni nada, con lo que soy yo contigo Entre copa y copa, mi querida se va acabando Manuelito Huaca, la familia Huaca Buenas Manuelito, salud salud No me pregunten por qué sigo tomar Es que no quiero seguirla recordando No me pregunten por qué sigo tomar Es que no quiero seguirla recordando A la mujer que tanto amé y me dejó sin decir por qué Mi corazón herido y ahora no está por mí Por haberte amado, por volverte a ver Que no quiero seguirla recordando Que no quiero seguirla recordando Entre copa y copa, mi querida se va acabando Ya veo que ni nada, con lo que soy yo contigo Entre copa y copa, mi querida se va acabando Todo vino de mí, se va acabando Todo vino de mí, se va acabando Raulito Chávez Salud, salud Raulito Chávez A toda la gente que sigue orinando Ayúdala Disculpa Ayúdala